Comenzamos con el video de hoy. Así es. ¡Uuuuh! Yeah. Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Fanny. Y el día de hoy estamos con Víctor de Watcher Vlog. ¿Sí? Sí, sí. ¿Estoy correcto, correcto? O el Watcher, no sé cómo quien te sigue. Me doy el honor a que explique... ¿Nos van a decir el nombre de una película? Ajá. ¿O de algo? ¿O de algo? Bueno, no, si es de una película o de... Sí, película. De una película y tenemos que decidir cosas relacionadas con la película. Que no diga nada, se quede callado, come algo asqueroso. Bueno, vamos a tomar un papelito y de ese papelito vamos a ver qué nos toca comer o al menos tener en la boca porque hay cosas que no podemos traer porque, pues... Se puede morir. Nos podemos morir. Nos podemos morir. El día de hoy ya cambiamos de escenario porque van a ser los 18 de la Rubí. Y, pues, se están haciendo un poco de ruido por este precioso automóvil. De hecho, está a la venta. Contácteme si alguien está interesado. Una persona de atrás va a decir una película y sobre eso vamos a decir algo representativo. Sí. Sí, eso. ¿Eso qué se puede ver a su fin? Sí. Vamos a comenzar con el desafío. Carro. ¿Ya, ya, ya? Sí. Pelón. Toretto. Raya. Playa. Tokio. Policía. Nitro. Muerte. Disparos. Pistoleros. Arma. Puede ser. Sexo. Brasil. Reggaetón. ¿Qué reggaetón? Porque hay reggaetón. Sí. ¿Camionetas? ¡Eh! ¿Qué? Se la tiró. Pero ya no has dicho carros. Sí. Ahí perdió. O sea, por ejemplo, si decimos carros, ya van a entrar todos los carros. Sí, sí, sí. Ese es el problema. Y me tocaba un reto. Ok, barbecue. Una, dos. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo sabe? ¿Con unas alitas? No fue, sí, no fue tan feo, pero... ¿Hay que aconfichar? Pues sí, así es cierto, hay que reciclar. Psicologistas. Psicologistas. Piña. Patricio. Ardilla. Calamardo. Cangrejo. Cangreburger. Pescado. Calambar. Ah, no, ya es lo mismo. Ya valiste. O sea, ¿habiendo tantas cosas del mar que podía haber hecho? ¿El mar? Pues eso es el mar, ¿no? Sí. Vale cambiar. Creo que no te gusta la mayonesa. No, no. Ah, mayonesa. Mermelada. Hay mermelada. ¿Puse huevo? ¿Maseca? Maseca. Ya. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No, no se me quita. No, no se me quita. No, no se me quita. Siento que se me sentó enviando la boca. Traje amarillo. Guado. Tumba. ¿Qué? Pelea. China. Karate. Pistolas. Explosiones. Drogas. Heridas. Fuego. Acción. Cuenta de su. No, pero. Peleas. Ya. No habéis dicho peleas. No habéis dicho peleas ya, no. Peleas. Ah. 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 Ah, no. Ay, no. No puedo. Ah. Ok, no estuve tan feo. Vaca. Eh. Lo siento. Siempre pasa eso en mi canal. Siempre se debería llamar Retos Fanny. El canal ahora es el todo sale en off. Sí, yo creo que es muy nombre. El todo sale en off. Ay, sí. ¿Dónde va? Eh, Mandri. Tigre. Selva. Muerte. Pumba. Manada. Hiena. Desierto. Leona. Sí, ¿no? Sí, puede ser león y leona. Tú eres la... Sí, sí, puede. Sí, se puede. Koala. ¿Hay un koala? ¿Koala? Sí. No. Sí, hay un koala. No manches. ¿No sale en la jungla? Digo, en la selva. En la selva. Puse koala, rey león y no me sale nada. Huevo. Huevo, huevo. Yogurt de fresa. Sí. Bueno, llevamos uno y uno malo. O sea, uno bueno y uno malo. Lo que me da a mí es que se me cruce todo lo que vaya a llegar a comer y que termine mal. El akatsu. Difícil, ¿no? Difícil. Muy bien. No pude, este, tuve que dejar el reto. Hasta que he olvido de hoy. Bye. Bye. Ogro. Fiona. Burro. Rey. Rana. Principio encantador. Lobo. Adam Madrid. Magia, ¿va junto con Adam Madrid? Sí. Ariel acaba de perder de nuevo. Yo iba a decir pociones. No, 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 no es tan mal que yo me la como a los sobreciclos. El aceite ahí. Todo marcado. A mí sí me da pasta. No, a mí sí la capta, sí me gusta. ¿Qué? El azúcar con todo, el día de hoy. No, sí, ya me tico de aquí. Ya sé, te tocó puro azúcar. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Yo? Sí, tú. Ah, tú te lo díos. Viaje. Perdido. Familia. Ladrones. Travesuras. Navidad. Bruja. Hay una que decía que era bruja. Ah, sí. No sabía que era bueno, cuéntenos Donald Trump Yo vi que salía Juguetes Árbol de navidad ¿Dijiste navidad? Con jolita No manches Te vas a relaxar nada más Te voy a ir al baño en el camino Eres un ave Se ve bueno ¿Te gustó? Se ve bueno Sabe amargo Hasta el final Ay no manches Le dices un nombre de cada un bolsetas Sorry, vale ya Una, dos, tres Voy voladora Chenga Tranks Donald Trump ¿Qué? José, no me senta algo Mostaza ¿Así de mostaza está bien? ¿O más? Víctor es el que debe decir Más, la neta, la neta más, la neta más Así ya está bien No, la tengo que tragar Un, dos, tres Un, dos, tres Pica, ¿no? Supongo Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Satán Gómino Padre Mamá Mujer loca Cruz Diablo Y viste Satán ¿Y viste Satán? ¿Y viste Satán? ¿Satan qué va a hacer? Satán es el jefe de tío ¿Naranja? ¿Naranja? Paneros Off Paneros Off No sé cómo se digan Paneros Offers Pan Offers Pan Offers Este, hasta aquí el video Bueno, y aquí va a estar apareciendo mi canal Si es que lo ponen, se lo van a poner Sí, vamos a poner en la descripción Y como ven, aquí hay en el video de Paní Que quieren que cocine con ella Porque es un canal de cocina Aquí va a quedar El próximo video que va a ser Cocinar algo asqueroso Y va a ser otra vez de suplir Y va a ser igual con papelitos Y sacar qué es lo que vamos a cocinar ¿Te gusta ver suplir a la gente verdad? Vamos a cocinar algo asqueroso Así que esperen ese video Va a estar genial Muchas gracias Voy a dejar su canal En la descripción de abajo Y suscríbanse Igual a su canal Y al mío Denle like No sé si quieres decir algo más No, así tenemos Nos vemos en el próximo video Bye ¡Gracias!